Científicos israelíes descubren molécula que regenera el corazón. En la revista científica Nature, se publicó un estudio realizado por miembros del Instituto Weizmann de Israel sobre una molécula llamada Green, que parece develar el proceso de regeneración muscular cuando el corazón ha sufrido daños. El Atzahor y el At-Basat, los científicos que dirigieron la investigación, explican que después de que los seres humanos sufren un ataque al corazón, el proceso de curación es muy largo e ineficiente. Una vez que se ha producido el daño, las células musculares del corazón son reemplazadas por tejidos cicatrizantes, que es incapaz de contraerse y de participar en la acción del bombeo de sangre, por lo que debido a la tensión del músculo, culmina en una falla de corazón que tiende a llevar a la muerte. Los humanos no podemos desarrollar la habilidad de regeneración de células del corazón, más que en la etapa en la que nos encontramos en el útero materno. Pero esta habilidad sí la poseen algunos animales, entre ellos el ratón, que la desarrolla solamente en la primera semana de vida después de haber nacido. Fue así que el equipo de investigación realizó su análisis en los roedores con una semana de vida. Descubrieron que la clave se encontraba en una molécula llamada Green, que se localiza en la denominada matriz extracelular, un entramado de varios tipos de moléculas que rodea el tejido del corazón. El agrin se le inyectó a ratones con daño en el corazón y el resultado fue que el corazón se sanó y quedó en estado funcional. A pesar de que esto fue un proceso que duró un mes, pero que al final del mismo, el tejido dañado fue reemplazado por un tejido vivo y el bombeo normal del corazón quedó restaurado por completo. La cuestión del tiempo que tarda en regenerarse es una de las cosas que han quedado pendientes para los científicos y que se encuentran estudiando. Para saber qué exactamente ocurre, en el periodo entre el suministro de agrin y la curación, se logró entonces probar de la misma manera que el agrin tiene un efecto similar en células de corazón humano en cultivo de laboratorio. Los miembros del equipo de investigación han comenzado ya estudios preclínicos en animales más grandes que los ratones, en colaboración con la Universidad Técnica de Munich, para ahondar más en el efecto de langrín sobre la circulación cardíaca. La principal causa de muerte en el mundo es la producida por daños y fallas en el corazón, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero al menos las revelaciones de este estudio parecen apuntar a nuevas direcciones en investigación para contrarrestar las enfermedades cardíacas. ¿Qué te parece? Israel está aportando grandes avances científicos. Bendito sea Israel.